AISLAMIENTOS MIGUEL ÁNGEL ESCOBAR 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 NO QUIERO VERLA MÁS QUE NO, QUE NO, QUE NO NO QUIERO VERLA MÁS QUE NO, QUE NO, QUE NO CÓMO PUDIERA MANTENER LA EINTEREZA PODRES SACAR FUERZAS DE FLAQUEZA DERE, DERE, QUE MI NATURALLEZA NO QUIERO VERLA MÁS QUE NO, QUE NO, QUE NO NO QUIERO VERLA MÁ NO, NO QUIERO VERLA QUE NO, QUE NO NO QUIERO VERLA EN NINGÚun lugar Se ha faltado el mío a tu nación, porque no me voy a reaccionar Te estoy hablando con una amiguita de tu atención, que ya no puedo quererte Quiero decirte al oído, desaparecer de mi mente Otra copita, pon, 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 le pongo mi corazón, son, son, son Siempre late muy fuerte, quiero decirte al oído, desaparecer de mi mente